¿No? Sí ¿Ese último es la cual era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿No me acuerdo? ¿El orca? ¡El orca no es! La orca no es. ¡Aquí está! ¡Me voy a dar 10 segundos! ¡¿De nada?! ¡¿De nada?! ¡¿De nada?! ¡¿De nada?! ¡¿De nada?! ¡¿De nada?! Como la fiesta de locomotor Si hoy quiero ser y yo te adoro Como la fiesta de locomotor ¡¿De nada?! 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 Gracias por ver el video.